¿Qué ovole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Xavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Real Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos, como ya es costumbre en este hermoso canal Donde pues bueno, poco a poco va llegando más people, muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo aquí a este canal De verdad, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a toda esa people, a toda esa banduki que siempre me anda dejando su like Que la verdad ya saben que no cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis dejar un super like todo rico lino Así es de que, pues bueno chicos, el día de hoy señores, como ya es costumbre, pues bueno, hay nueva rotación dentro de lo que es la tienda Hay nueva rotación y pues bueno, resulta chicos que pues bueno, han sacado solamente creo que una o dos cosillas por ahí nuevecitas Así es de que, para no perder tanto tiempo, vámonos directamente a la pestaña de tienda Y pues bueno, como ya sabemos, sigue todavía lo que es el paquete del Dr. Dear Respect Tanto skin como para lo que es el baile o bueno, la emoción, skins para armas, lo que es el traje aéreo, un sprite y pues bueno, nada más Seguimos todavía con los paquetes especiales que pues bueno, ya habíamos anteriormente hablado sobre esto Que si realmente valían o no valían la pena Y di una pequeña explicación, que si no has visto ese videito, te lo dejo aquí arriba Te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver Así es de que, pues bueno chicos, seguimos con lo que son las ofertas de tiempo limitado Y es que pues bueno, bueno más bien, es aquí en destacado Y es que pues bueno, vamos a comenzar con lo que es esta skin que han sacado para lo que es el personaje de Talon Que por 500R dolarucos puedes obtenerla Y la verdad es de que, pues bueno, sinceramente de alguna manera como que siento que si está Pues 2, 3, 2, 3, tampoco Tampoco no es como que sea la máxima skin que hayan sacado Además de que no me gusta su estilo de peinado Bueno, no el peinado, porque el peinado al final sigue siendo el mismo Pero el color que le pusieron así como de Justin Bieber, la verdad es de que no Es como el típico, es como el típico morenazo de fuego Que se pinta el cabello de güero y con ojos azules O sea, pues no sé, algo así me lo figure Pero pues bueno, a mí por lo menos en lo particular no me gusta Siento que no se le ve chido lo que es el cabello güero La verdad, siento que no resalta vaya Pero bueno, como siempre se ha dicho En gusto se rompen géneros Así de que, pues bueno, si a ti te gusta Pues bueno, 500R dolarucos Y es totalmente tuyo, crack Así de que, pues bueno, vamos con el siguiente Y es que han sacado también una nueva skin Para lo que son las armas cuerpo a cuerpo Y pues bueno, aquí estamos viendo que no, como siempre No resalta en las katanas Pero en las hachas, como podemos ver aquí A ver si lo podemos ver Miren, vamos a ver, mira Aquí en las hachas Vale, mira, ahí está En las hachas siento que sí resalta Pues un poquito mejor lo que es la skin Así de que, pues bueno Y por 700R dólares La verdad, siento que está demasiado carísimo La verdad, siento que está muy muy caro Lo que son 700R dólares Para lo que es este tipo de skin De armas cuerpo a cuerpo Pero bueno, en fin La cuestión es de que Cuando eres rico Te puedes dar determinados lujos Vamos con el siguiente señores Y pues bueno También tenemos que han sacado de nuevo Lo que es la skin Otra vez La skin de lo que es El personaje de Kestrel Que, pues bueno Creo que ya es la segunda tienda Desde que salió Es la segunda tienda Que siguen poniendo Lo que es la skin Siguen poniendo lo que es Esta skin para este personaje Así es de que, pues bueno Ya sabemos que por 500R dólares La puedes obtener Crack Y pues bueno Seguimos, perdón Con lo que es Esta skin para las armas secundarias Que, pues bueno Obviamente son este ¿Cómo se llama? De leopardo Estampado de De guepardo Uta Perdóname Disculpame Dispénsame Por haber dicho leopardo Pero bueno Es estampado de guepardo Y pues bueno La verdad es de que Pues eh Te diré más o menos La verdad es de que Yo creo que mejor La hubieran dejado así Todo del mismo color Hubiera sido un poquito Mucho mejor Si lo hubieran dejado Todo del mismo color Quitándole precisamente Esta parte de aquí Así es de que Pues bueno Pero en fin De todas maneras chicos La verdad es de que Siento que está Demasiado cara Por 700R dólares Yo la hubiera dejado Igual en 500 Ya que pues bueno Está demasiado básica Lo que es la skin Pero en fin De acuerdo Entonces por 700R dólares La puedes obtener Y la puedes empezar A estrenar En la próxima partida Chicos Pues bueno Continuamos todavía Tenemos lo que es Un spray Que es del Dallas Por 300R dólares Tenemos otro banner Que se llama Todo bien Vale Por 200R dólares Y es lo único Que puedes comprar Con 10 mil De reputación Tenemos también Lo que es este spray Que si mal no recuerdo También lo puedes comprar Con reputación Un nueva Una nueva emoción Que pues bueno Obviamente Se llama mensaje recibido Que pues bueno La verdad es de que Está muy bien 200R dólares Creo que está perfecto Porque realmente No tiene No tiene gran cosa Simplemente Estás revisando Ahí tus redes sociales No es cierto Como podemos ver Ahí en el celular Chicos Pues bueno Mandan lo que Bueno Está viendo Unos wallpapers De pues bueno Obviamente del mismo Roe Company En donde la cual Pues bueno En una de esas Se alcanza a ver Ahí en este momento Se alcanza a ver Ahí lo que es Esta Lancer Y creo que después La que le vuelve a dar Creo que es él La que aparece Así es de que Pues bueno Creo que de alguna manera Pues creo que El precio está perfecto El precio está perfecto De acuerdo a la emoción Vale Entonces por 200R dólares Mensaje recibido Tenemos también Lo que es de nuevo La nueva misma emoción Que se llama ARRE Que ya la habían sacado Anteriormente También en lo que es En la tienda Y pues bueno 400R dólares Pues bueno Creo que está perfecto Por lo menos Está mejor que el otro Esta si es una emoción Tiene un poquito Más de movimiento Y yo vi que mucha gente Lo compró La verdad Sinceramente Yo vi que mucha gente Compró lo que es Esta emoción Así de que Pues bueno Por 400R dólares Puedes bailarle Al enemigo En tu próxima Partida Crack Y por último Señores Bueno pues por último Tenemos lo que es Esta skin Que yo ya la tengo Vale Esta skin Que yo ya la tengo Señores Está muy chula Está muy guapa A mi me encanta Muchísimo Y pues bueno Me costó Creo que en su momento Me había costado igual 700R dólares Si mal no recuerdo 500 o 700R dólares Ya saben como siempre Opiniones Comentarios Y sugerencias Bueno no sugerencias No pero Opiniones Y comentarios Aquí abajo Por favor chicos En el cajón Precisamente de los comentarios Y pues bueno La verdad es que a mi Me gusta muchísimo No recuerdo Cuanto cuesta La skin Sinceramente No recuerdo Cuanto cuesta La skin De 500 o 700R dólares No me acuerdo Pero yo ya la tengo Entonces A mi me gusta muchísimo Y de hecho Fue la primera skin De hecho Fue la primera skin En la primer tienda Que salió Así es de que Pues bueno Y ya de ahí en fuera Chicos Pues bueno Tenemos de nuevo Los R dólares Lo destacado Que pues bueno Siguen poniendo Lo que son las skins Que han salido Hasta el momento He recibido Pues bueno Varios comentarios Que no han quitado La skin todavía De lo que es Esta Dalia Y la verdad es de que Dudo muchísimo Que la quiten Por ahora Dudo muchísimo Que la quiten Yo creo que la van a dejar Todavía pues un ratuki Y pues las ofertas Por tiempo limitado Que en este caso Pues bueno Esos son los trajes Que al fin y al cabo Siguen siendo los mismos trajes Que ya han estado Anteriormente Y si quieren ver Como se ve Lo que es ese skin En otras armas Pues bueno Se las voy a mostrar No me cuesta Otra vez No me cuesta Absolutamente Nada señores No me cuesta Absolutamente nada Y pues yo creo que En donde más me gusta En donde más me ha gustado Esa como se ve Creo que es en el arma Tanto de Dima Como en la del Dallas En lo que es En el arma De De Lancer También se ve muy guapa En el arma de Lancer Vale Aquí tenemos esta Que por cierto Ya tengo que quitarle Esta skin Madre mía Ya estamos Que en febrero Ya casi marzo Y todavía sigo teniendo La skin de navidad En fin Miren Aquí está Vale Y la verdad es de que A mi me gusta muchísimo La verdad chicos A mi me encanta muchísimo Esta skin De hecho se la voy a equipar De hecho me encanta muchísimo Lo que es esta skin Me gusta mucho Y pues bueno De hecho no es la única No es la única A la cual le había dejado Precisamente esa skin De hecho al doctor Cuando recién salió Como se llama Una de las skins O esas skins Yo le había dejado Precisamente la skin esta Pero como no resaltaba mucho Como no resaltaba mucho Porque obviamente Tenía la mira Y todo ese rollo Pues obviamente No se percataba muy bien De lo que era la skin Pero ahora que ya le quitaron Lo que es la mira Y que ahora si ya Digamos de alguna manera Puedes presumir la skin Pues bueno Yo creo que igual Y se la voy a dejar Aunque tampoco No digo que esta Este muy fea No la verdad Esta muy guapa A pesar de que es Demasiado sencilla Muy básica Pero esta skin La regalaron De hecho esta no la compre Esta skin Se la regalaron a todos A toda la gente Que jugó Desde la alfa Desde la beta No recuerdo un rollo así Pero la estuvieron regalando O creo que la regalaron Por agradecimiento Al apoyo de la gente Hacia el juego Cuando recién salió Pero bueno En fin chicos De todas maneras Pues bueno Ya esta ahi Que la ching serio Ya esta ahi de nuevo Lo que es la skin Le voy a dejar Lo que es esta Esta arma Así de que Pues bueno chicos Eso es todo lo que hay En la tienduki Eso es todo lo que hay señores Espero que les guste algo Y pues bueno Espero que si compran algo Me lo puedan presumir Por twitter Espero me lo puedan presumir Por twitter cracks Que la verdad Estaria super genial Y si te has comprado La skin de cuerpo a cuerpo De esta skin Me la puedas presumir Pero con un hacha Para ver que tal se ve Lo que es en el hacha Y pues bueno Estaria super genial Que me lo pudieras presumir Ahí por mi cuenta De twitter Vale Así de que Pues bueno confi Hasta aquí lo vamos a dejar Espero te haya gustado Y espero te haya servido Lo que es la información Como siempre Un like Todo rico lindo Y nos agradece Bastantísimo Porque ayuda muchísimo A llegar a más people De verdad Muchísimas gracias A toda la gente Que deja ese apoyo Y como siempre les digo No se olviden De ocupar Mi código de creador Chavitgr Que le agradezco También a toda la gente Que lo ha estado ocupado Que lo ha estado ocupando Que lo ha estado colocando Cada vez que realiza Una compra de Raw Company O ya se vende Cualquier juego En Epic Games Muchísimas gracias A toda esa gente Y pues bueno Espero pronto traer Esos sorteitos Que tanto les he estado Comentando y prometido Muy bien Pues bueno chicos Yo me despido Besito en su nalga derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós